¡Suscríbete al canal! No se crean, le acabo de sacar esta partida Me salió un resultado que sinceramente no me lo imaginaba De hecho, cuando estaba iniciando la partida pensé en salirme Porque pues no me convencía lo que estaba grabando Pero después de un tiempo cuando ya estaba empezando la partida Vi que pues la verdad sí estaba sacándome una partida bastante, bastante buena Y creo o supongo que les va a gustar la partida porque No, yo creo que nunca les había subido una partida o algo así Aquí vamos a jugar con la Sheiva como ven Estuvo bastante bien Aunque en algunos puntos me pongo a campear un poco o algo así Entre comillas, sí, me pongo a campear Perdónenme, ahí por ejemplo me matan por andarte de campero Perdónenme, pero o sea, lo épico está, o sea, está sobrepasado Está muy muy buena, me sacó una racha demasiado buena Y que la verdad ni yo me la creía Estaba como que wow, 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 wow Creo que me queda como a dos de sacarme Una racha de veinte, de veinte creo Estuvo muy bien Por ejemplo, ahí me saco la doble Creo que me voy porque miedo a que me venga rencoroso Si me encuentro este tipo, o sea, de gratis Luego aquí recuerdo muy bien que me escondo ahí Para ver quién venga Voy a activar la hora de calor y Vean esto, o sea Fail Completo fail Bueno, la verdad espero que les guste esta partida Ya que No es que me haya costado tanto Bueno, me costó un poco De hecho creo que Me puse a jugar y me salió esta partida Literal Espero que les esté gustando Que les guste Porque no es algo que les subo todos los días Una partida con ese resultado Y pues Espero que les guste Sinceramente Les voy a mandar saludos A Christopher A Alvaro A Emilio A Josué A Fer Y también a ti Al que está haciendo el video Te mando saludos Y un fuerte abrazo Entonces nos vemos A la próxima Disfruten del video Adiós Bye Adiós 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!